Buenas tardes a todos, vamos con un nuevo vídeo de Victoria 3. Ha salido un post, como es decirlo, un reportaje, un artículo, básicamente hablando de este señor, Nate Crowley, en Rock Paper Shotgun de Victoria 3. Sobre todo de la parte un poco más del colonialismo, un poco de qué zonas pueden jugar del juego. Y creo que es interesante comentarlo, sobre todo por ver qué nos tienen que decir al respecto. Y el artículo se titula de la siguiente manera, Victoria 3. No endulzar el colonialismo, pero te dará la oportunidad de resistirlo. Creo que es interesante el titular porque habla un poco de ambos aspectos claves en el Victoria. Por un lado, el hecho de no ignorarlo, como, yo qué sé, el tema de los genocidios en Jesucristo 4 o los campos de exterminio. Dicen que no huyen del colonialismo en Victoria 3. Es una parte de la humanidad, de la historia que van a representar en el juego. Y luego que, por supuesto, nos darán la oportunidad de resistirlo. Es decir, que la opción de jugar como países que fueron colonizados durante este siglo, jugar con ellos y resistir al colonialismo, pues va a ser presente y va a ser existente, ¿no? Vamos a decirlo así. En fin, vamos allá con el artículo. Lo he traducido con el Google Translator. A ver qué tal. No suelo hacer esto nunca, pero me parecía demasiado texto como para estar traduciéndolo a, yo qué sé, a freestyle como suelo hacerlo, ¿no? En fin, hay una incomodidad inherente en los juegos de estrategia histórica como entretenimiento, que es la cantidad de historia que se compone de atrocidades, ¿no? En plan, las atrocidades de la humanidad, pues cómo representar esto en los juegos históricos, ¿no? La abstracción puede hacer mucho más, mucho para iludir esto, por supuesto. Muchos juegos presentan culturas históricas reales, pero las enfrentan entre sí. Haciendo que puedan parecer un mundo de fantasía o algo así. El tiempo también tiene una extraña capacidad para diluir la gravedad, ya sea correcta o incorrectamente. Y cuanto más antiguo es el escenario de un juego, más despreocupados tendremos a olvidarnos de ciertos asuntos, entiendo, ¿no? Cuanto más antiguo es la ambientación de un juego, más no es la suda, yo qué sé, expandirnos, ¿no? Expandirnos al coste que sea, ¿no? En plan, Victoria 3, pues te la suda invadir un país, supongo, porque, yo qué sé, es como algo muy lejano, o Crusader Kings 3, estas cosas. Pero si los desarrolladores quieren hacer juegos sobre historia real, especialmente cosas que han sucedido dentro de una generación o dos de la memoria viva, si al fin y al cabo el siglo XIX no es tan lejano, supongo, casi se nos parece olvidar algunas cosas del XX, ¿no? Las cosas se vuelven más crudas. En Victoria 3, el próximo gran proyecto de estrategia de Paradox, ver a los jugadores tomar las riendas de las naciones en un escenario mundial del siglo XIX. Esto significa industrialización, agitación social masiva y mil elementos más fascinantes. Pero también significa expansión nacional sin ningún tipo de comedida, colonialismo y esclavitud, temas en los que la conversación pública ha avanzado mucho desde que salió Victoria 2 en 2010. Personalmente, más que la conversación pública haya avanzado, que sin duda lo ha hecho, ¿vale? O sea, no lo pongo en duda. También creo que, obviamente, Paradox es una empresa bastante más viral a día de hoy que lo que era en 2010 con Victoria 2. Al fin y al cabo, Victoria 2 es un poco, en mi opinión, un juego de nicho. Mientras que juegos más modernos como Joy 4, el propio Crusader Kings 3, pues desde luego son más virales. Entonces, yo creo que también aquí están haciendo un esfuerzo por eso, por tratar con un público mayor, público más grande, y que independientemente de si hubieran pasado 10, 11 años como los han pasado, 12 cuando salga, probablemente el juego, 13, quién sabe. Creo que Paradox, independientemente de que hubiera avanzado la conversación o no, lo haría de otra manera, ¿sabes? En fin, sin embargo, después de hablar recientemente con el director del juego Martin Anwarth y el diseñador del juego Michael Anderson, me siento optimista. Porque sí, ambos han sido bastante claros en su intención de no dar golpes, de no fallar, supongo, al representar la realidad del imperialismo del siglo XIX. También se dan cuenta del desafío de hacer esto jugable con buen gusto. Han dicho que es algo que van a detallar con mayor profundidad conforme se acerca el lanzamiento de Victoria 3. Discutimos la idea de jugar como una potencia sin ningún interés en la colonización. Es algo que hemos intentado habilitar. No queremos que las personas sientan que si quieren tener éxito en Victoria 3, deberían jugar como una de las grandes potencias. Deberían poder divertirse mucho no solo construyendo una pequeña potencia, sino siendo una pequeña potencia y localmente poderosa e influyente. Ya han dejado claro que Victoria 3 era un juego mucho más de gestión que un juego de guerra. Y la idea es que la conquista no sea clave para un juego satisfactorio es impresionante. Para una partida es satisfactoria. Es decir, que no necesitemos conquistar en una partida. Esta idea es impresionante. Una de las cosas con las que los títulos de Gran Estrategia de Paradox siempre han luchado es un caso convincente para que los jugadores, bueno, básicamente quieren habilitar mucho más el juego hacia lo alto que el juego hacia lo alto, es decir, jugar a desarrollar tu país que no jugar a expandirlo. Y también es una idea que juega muy bien con el expansionismo general de esta era. Como suele ser el caso de un juego de Gran Estrategia de Paradox, el mundo simulado de Victoria regresa con una resolución mucho mayor esta vez. Los territorios se dividen en unidades más pequeñas que antes y con más naciones asentadas entre ellos. Simplemente hay más opciones cuando se trata de jugar fuera del bloque de las grandes potencias europeas. Lo más interesante o emocionante para mí es que esto significa más oportunidades para jugar como culturas en el otro extremo de la hegemonía, colonia. Bueno, sobre todo países asimétricos, ¿no? Bueno, obviamente el setting es inevitablemente asimétrico en Victoria 3. La cuestión es hasta qué punto van a conseguir hacer estos países que no son primeras potencias o grandes potencias, hacerlos interesantes o jugables, ¿no? No todas las entidades políticas en el mundo de Victoria 3 caen en una dicotomía entre colonizadores y colonizados. Y tanto Anwarth como Anderson son apasionados fanáticos de inicios inusuales e idiosincráticos, ¿no? Es decir, que tienen su propia cultura, sus propias lenguas, su propia unicidad en el mundo, ¿no? Unicidad de no algún ido, sino único. No sé si me explico. Bueno, esperemos ver muchas rarezas entonces como la Anfang, una confederación de mineros chinos en Borneo que existía como una alianza política flexible con una forma única de democracia, antes de que fuera desmantelada bajo la ocupación francesa en 1884. Esa es una buena historia. Hamburguesas, ¿what? Ah, que es una buena hamburguesa histórica, ok. Esa expresión no la he escuchado en mi vida, Julio. Pero, ok. En Victoria 2 era posible jugar como una potencia no europea, pero aparte de unas pocas excepciones, éstas fueron clasificadas severamente como naciones incivilizadas, que solo podían avanzar en el juego occidentalizándose. Afortunadamente, ahora este sistema ha sido reescrito, y parece que se puede hacer mucho más jugando con sociedades indígenas. Me diría un ejemplo en África, Patagonia y hasta Nueva Zelanda, para empezar. La mayoría de los países del juego son jugables, con la salvedad de que algunos están categorizados como descentralizados. Es decir, aquellos países con una idea más fluida de sus fronteras o sin una fuerte capacidad por hacerlas efectivas. Esas, para decirlo sin rodeos, son las culturas cuyas tierras estaban abiertas a la colonización desde el primer momento. Pero Vanguard no quiere robarles toda su capacidad de acción y comprende que para muchos jugadores la fantasía de poder resistir a la colonización es más convincente que la de impulsarla. Definitivamente, tenemos la idea de que deberías poder jugar como uno de estos países que fueron colonizados en la historia, y hacer retroceder a los europeos y ser reconocido en el escenario mundial. Y aunque los países descentralizados no se pueden reproducir en el momento del lanzamiento, queremos que se puedan jugar en el futuro. Solo será necesario trabajar para hacerles justicia. Y esto dice el autor, me parece bastante justo. Los mundos de Paradox son enormemente intrincados, y el estudio tiene un historial de completar todos los poderes principales desde el primer día y agregar detalles a otras regiones a través de parches y de leces. Entonces, bueno, a ver, razón no le falta, pero quiero decir, esto no significa que los poderes principales en un juego de Paradox suelen estar bien de lanzamiento, sí que suelen tener como más contenido que el resto de países del mundo, pero los poderes principales suelen también recibir DLCs. O sea, en un juego de Paradox, chicos, nadie está libre de recibir un DLC. Todo es DLC material en este juego. Definitivamente tenemos idea de que deberías poder jugar como uno de los países que fueron colonizados en la historia, hacer retroceder a los europeos y ser reconocido en el escenario mundial. Por supuesto, sin naciones históricamente colonizadas que se podrán jugar en el lanzamiento, debido a su clasificación como centralizadas. Sin embargo, estos comienzos no serán fáciles, y aunque Anderson señala que se han implementado medidas para asegurarse de que no está en la mierda históricamente, las probabilidades están en contra. La mayoría de las naciones indígenas, dice Anguar, tiene un estatus de no reconocido, donde las potencias europeas no te reconocen como un igual y debes ganarte esa reputación a través de la diplomacia o la fuerza. Aparentemente, no existe una planeación económica por no ser reconocido, pero tiene inconvenientes diplomáticos. Te tratarán peor en las negociaciones y los movimientos en tu contra provocarán menos cejas en los agresores. Es decir, que si atacan a un país, si una gran potencia o potencia principal ataca a un país que no sea reconocido, entiendo que va a generar menos amenaza y molestará menos a la influencia mundial que si atacas, yo qué sé, por ejemplo, a Francia o a Polonia, ¿te imaginas que existiera? En fin, en resumen, jugar con una potencia históricamente colonizada va a ser difícil. Las Tribus Unidas, una de las naciones maoris con las que puedes jugar, es probablemente el comienzo más difícil que hay en este momento. Lo intenté varias veces y solo una vez logré escapar de Gran Bretaña. Eso suena como un desafío bastante convincente para mí. Un momento estilo Gate Pass sería un gran objetivo por el que trabajar. Ahora miramos qué batalla es esto. Gitpa. Gate Pass, supongo que es una batalla de independencia en Indonesia. Campaña de Tauranga. Ah, en Nueva Zelanda, claro, obviamente, ¿no? No existe esta página en español. Batalla de Gitpa. Bueno. Bueno, entiendo que es una batalla en la que los nativos neozelandeses, maoris, consiguen derrotar al Imperio Británico. Entiendo. Curioso. Habría que entrar al detalle porque seguro que es una batalla interesante. Y siendo franco al respecto, creo que no es malo que las salidas de Europa sean... Que jugar fuera de Europa sea un desafío. Mostrar consideración y respeto por los juguetes de la injusticia histórica no significa reescribir la historia para convertirlos en superpoderes, después de todo. En este caso, creo que el simple hecho de contar sus historias y permitir a los jugadores que las vivan con mayor profundidad, posible que las de los regresores, es un buen indicador de un enfoque reflexivo. Tengo los brazos cruzados. Tengo los dedos cruzados. Ok, pues lo que extraigo de este artículo es que van a poner como ese énfasis extra en hacer que los nativos o aquellos países sin centralizar, sin colonizar, etcétera, sean jugables, tengan como más potencial que en Victoria 2. Pero no creo que en ningún caso puedas llegar a lograr una mega conquista, al menos con cierta facilidad, en el área, ¿no? En el sentido de, yo qué sé, acabar con los maoris conquistando el Reino Unido. Probablemente sea posible si es el objetivo de toda tu partida, pero quizá conquistar el mundo con los maoris no es tan viable, ¿no? Pero bueno, esto es todo por este artículo. Os lo dejo por la descripción por si lo queréis leer más tranquilamente. Interesante, en cualquier caso. Y nos vamos acercando un poquito más a conocer más cositas del setting, al menos, de Victoria 3. Poco más que decir, chicos. Espero que os haya gustado el interés. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.